No quisiera, no quererte penas, no se me sona Y no la desbuena, no me desplazan No nos queda retenecida, no se me sona Y en tu casa se ve, que ya quiero ir conmigo Y aquí se termina, aquí se terminas, ya no, ximo ser no Y aquí se termina, aquí se termina, se vemos en la misma ¡Vamos! 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 ¡Aquí se termina el tiempo de ánimo! ¡Aquí se termina el tiempo de ánimo! ¡No me olvides olvidar! ¡Aquí se termina el tiempo de ánimo! ¡No me olvides olvidar! ¡Aquí se termina el tiempo de ánimo! ¡No me olvides olvidar!